Bueno, este será mi primer video de este tipo y pienso hacerlo de la mejor manera posible. En la primera temporada del anime, Ash Keption tenía un solo objetivo, convertirse en el campeón de la región de Kanto en la Liga Índigo, para lo cual decide formar un equipo de 6 Pokémon, equipo al que vamos a analizar en este video. Los aspectos que quiero abarcar van desde los movimientos que poseen, un promedio de victorias relevantes obtenidas, el desempeño en proporción a la experiencia de Ash, entre otros. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Primeramente vamos a hablar sobre Pikachu, Pokémon que Ash posee hasta el día de hoy. Originalmente Pikachu comenzó siendo un Pokémon que prefería evitar las batallas a toda costa, mayormente por dos razones, para evitar esforzarse o porque era fácil de intimidar. Entre los movimientos que posee se encuentran Impactrueno, Ataque Rápido, Agilidad, Attackrueno, Envestida o Placaje, los cuales varían en toda la temporada. Pikachu es un buen ejemplo de que muchos de los Pokémon de Ash poseen un moveset bastante genérico en cuestión de variedad. Gran parte de las batallas las inicia con un Impactrueno. Además de ello, quiero incluir el hecho de que Pikachu ganó sorpresivamente una cantidad considerable de batallas contra Pokémon inmunes a sus ataques. Entre los cuales está en la primera batalla de gimnasio, dos veces a un Raidon contra Blaine y a Team Rocket, una contra Marowak, en fin. Claramente Pikachu ha sido un Pokémon bastante relevante para Ash, aunque debo decir que es cuanto menos curioso que a Pikachu se le ha visto muchas veces siendo más poderoso de lo que debería, cuando poco tiempo después es fácilmente vencido. Otras se le ve haciendo frente a Pokémon mucho más fuertes, pero luego sale asustado, ya que venció al Raichu de L.T. Surge, pero se asusta con los Pokémon fósiles aún teniendo ventaja ante ellos. Por último, en muchas ocasiones la experiencia de Ash no parece concordar con la de Pikachu, es decir, perdió las batallas contra Brooke, L.T. Surge y Sabrina, pero en las revanchas siempre se recuperan. Curiosamente, en las batallas finales no parece ser tan importante para el equipo de Ash, ya que no combatió contra Erika, Koga, perdió contra Magmar, es decir, Pikachu parece inverso con respecto a Ash. Al principio era un Pokémon bastante fuerte, pero luego Ash comenzó a utilizar más a sus otros Pokémon. Aún así, Pikachu debe ser considerado como el Pokémon que ganó más batallas regulares para Ash. En cuanto a Butterfree, al ser el Pokémon que pasó menos tiempo en el equipo, hay que considerar la poca experiencia que tenía Ash. A pesar de comenzar con una derrota más que clara ante un Pichotto, Caterpie venció de manera increíble a Team Rocket, a un Pichotto, evolucionó y venció a decenas de Beedrill. En fin, uno no pensaría que fuera tan bueno, pero por el contrario, en las siguientes batallas perdió ante un Stardew y ante Sanslu, pero se recuperó ante el Raticate del Caballero. Si bien tuvo muy poco uso por parte de Ash, tiene una decente cantidad de victorias. Nuevamente, no posee el mejor Moveset, ya que tiene placaje, paralizador, somnífero y remolino. Yo considero que la razón para que no tuviera confusión, es debido a que venciendo al Team Rocket y los Beedrill, sobrepasó el nivel antes de poder aprenderlo. A pesar de todo, Ash sabía cómo ocuparlo en cierta medida. Tal vez no tuvo una verdadera oportunidad de destacar, pero desde un punto de vista centrado, era bastante efectivo incluso aunque no contara con la ventaja. Es una lástima, pero quisiera haber visto su desempeño en la Liga Pokémon. En mi opinión, un Pokémon muy bueno, subestimado y que tenía bastante potencial. Ahora, hablemos de Pichotto. No encuentro una palabra que lo describa mejor que Ratico. En pocas palabras, muy variable. Al ser un Pokémon evolucionado, es bastante curioso que muchas de sus primeras batallas las haya perdido. Contando desde el momento en que fue capturado, fue vencido por el Team Rocket en un 2 contra 1, la batalla contra Pinsir, contra Brook, contra Zansdru, aún así parecía tener una victoria asegurada contra Starmy. Un Pokémon que por experiencia, no es fácil de vencer si no tienes resistencia al agua. Cierto que Ash no lo utilizó contra Erika o contra Koga donde sí que tenía la ventaja, sino que eligió utilizarlo contra el Raidon del Team Rocket, en el cual sorpresivamente tuvo un desempeño muy bueno. Desafortunadamente Ash le daba un mayor uso para despejar el humo de Wisin o para buscar mientras volaba. Pichotto es probablemente quien tuvo menos batallas en proporción al tiempo que pasó con Ash. En cuanto al moveset, contornado, remolino, ataque ala, ataque rápido, seguimos con que es genérico. Aún así, era muy buena opción en cuanto a ataque y velocidad. Y al igual que muchos de ustedes, cuando Pichotto evolucionó, vi la oportunidad de convertirse en el Pokémon más fuerte de Ash. Y ya sabemos lo que pasó. Eso es una bofetada en la cara de Pichotto. Continuemos con Bulbasaur. Primero quiero decir que Bulbasaur es un Pokémon muy bueno, bastante bueno. El problema es que Ash lo utiliza demasiado. Y lo digo en serio. Bulbasaur fue el Pokémon más elegido después de Pikachu, ganando muchas batallas donde estaba en desventaja de tipos. Pero en muchas otras, perdió extrañamente. Contra Golem, contra Marowak, contra Tangela, contra Ditto. En cuanto a su moveset, con Drenadoras, Hoja Afilada, Rayo Solar. Pues con su ataque especial y un poco de estrategia no estaría nada mal. A pesar de su actitud de tipo rudo, también se asusta frecuentemente. Como contra el Cadabra de Sabrina o al ver a Binazor. A pesar de todo, Bulbasaur ha sido de bastante utilidad para Ash. Ejemplo de ello es cuando lo salva. Tal vez no tiene el mayor promedio de victorias, pero para ser de tipo planta lo hace muy bien. Ojalá la experiencia de Ash lo hubiese ayudado a entrenarlo mejor. E incluso, antes de considerarlo bien, yo pensaba que era una pésima decisión no haberlo hecho evolucionar. Pero ahora que lo veo, fue muy bueno que Bulbasaur no haya evolucionado. Yo diría que Bulbasaur ha tenido más momentos buenos que malos. Algo que me sorprende bastante. Charmander. Yo definiría a Charmander como el Pokémon que se encargaba cuando los demás no podían. Siendo el caso de la batalla contra Primep, contra los Executor, contra Magmar, contra Aerodactyl, contra el Team Rocket, entre otros. Quiero mencionar que hay dos etapas en las que quiero dividir mi punto de vista. Antes de evolucionar y después de evolucionar. No hace falta decir que antes de evolucionar, Charmander fue vencido únicamente dos veces. Siendo la menor cantidad en todo el equipo. Y de contar con victorias importantes contra Golbat, Golem, un Pokémon muy bueno. Pero después de evolucionar, no es necesario decir que tenía demasiado poder para ser controlado. A pesar de sus mejores movimientos, lanzallamas, movimiento sísmico y su gran carácter. Es posiblemente un muy mal promedio para ser un Pokémon evolucionado. Yo he notado que la manera de Charizard era caer en las provocaciones. Cuando el Aerodactyl se burla de Charmeleon y este evoluciona, se puede ver al Aerodactyl asustado. Además del Magmar de Blaine, se puede ver en sus miradas. El Charmander de Richie al usar lanzallamas es posteriormente humillado. Y el Team Rocket al hacer explotar la fruta que Charizard quería. Es decir, Ash podría aprovechar eso a su favor. Charizard era fácilmente manipulable por su ego. Aunque también es el ejemplo que siendo el más poderoso, no le era de utilidad a un entrenador que no sabía controlarlo. No pensarían que mi favoritismo por Charmander haría que hablara tan bien de Charizard. Pero aún así, hay que admitir que Charizard llevaba al equipo cuando los demás no podían. Y por último, Squirtle. Solo puedo decir, Ash, tienes una Squirtle. Utilízalo, aprovechalo que tiene un gran potencial. Extrañamente diría que Ash utilizó muy poco a Squirtle. La única batalla de gimnasio fue contra Blaine. Y perdió. En la liga contra Nidorino y Butterfree, y una de ellas las perdió. Y eso es todo. Es posible que los fans de Squirtle estén frustrados y los comprendo. Ash quizás no sabía lo que Squirtle podía llegar a ser. Razón por la cual no lo utilizó en muchas batallas. Y eso que era el inicial que él hubiera elegido. Además de ello, ser el Pokémon de agua principal de Ash y ser reemplazado por Krabi, quien no había luchado en su vida, debe de doler. Yo diría que Squirtle sería una gran adición a cualquier equipo. Pero al tener muy poco y en sello muy poco uso, no puedo dar una opinión 100% acertada. Aunque a diferencia de Volvasor, puedo decir que quizás la evolución sí le hubiera venido bien a Squirtle. Mis conclusiones son, demasiado Volvasor y Pikachu, muy poco de Squirtle y Pichotto. A Charizard le hubiera ayudado mucho la disciplina y Butterfree era un excelente Pokémon. Si bien sería mucho pedir que Ash supiera controlar a la perfección a un equipo en su primera aventura. La verdad es que necesitaba un Pokémon defensivo, más variedad de movimientos. Puesto que no tenía nada efectivo ante Veneno, Eléctrico, Fantasma, entre otros. Que algunos de esos Pokémon necesitaban evolucionar y que es probable que hubo un desbalance muy grande en su equipo. Eso en los contras. Pero aún así, este equipo tiene algunos pros bastante interesantes. Realmente en la mayoría de batallas fueron ganadas por los Pokémon de Ash. Muchas no fueron relevantes, pero aún así, llegó más lejos que Gary. No está mal en cuanto a contrarrestar debilidades y tener ventajas importantes. De hecho, pasaría a las condiciones mínimas para ganar la Liga Pokémon. Hay que recordar que igualmente hay muchos otros entrenadores que no tienen 6 Pokémon ni su equipo totalmente evolucionado. Ash simplemente necesitaba mejorar sus decisiones y estrategias. Aunque hay que recordar que él es el tipo de entrenador que no pudo capturar un Magikarp. O que le ordena a Pikachu usar Impactueno estando junto a él. Pero si lo miras bien, Raichu, Butterfree, Pichot, Vinasaur, Charizard y Blastoise sí que representarían un desafío. Yo le daría un 8.1 de calificación total, aún con todo y los errores. Un equipo decentemente bueno cuanto menos. Bueno, diría que me ha hecho bastante bien hacer este video. He vuelto a ver muchas batallas de la primera temporada. En las cuales Onix casi asfixia a Pikachu, Butterfree casi se ahoga, Pikachu queda mal herido por Raichu, Sabrina casi convierte a Ash en muñecos sin vida, el gimnasio de Erika explota, Magmar sumerge en lava a Charizard y Giovanni tenía a Mewtwo. Esas sí eran batallas de verdad. Realmente reviven la nostalgia en mí. Y sin duda te recomendaría ver nuevamente esos capítulos del anime. Originalmente no quería hacer esto, pero si los calificara del más útil al menos, tengo dos opiniones. El primer ranking sería Butterfree, Charmander, Pikachu, Bulbasaur, Pichotto y Squirtle. Y el segundo sería Butterfree, Bulbasaur, Pikachu, Pichotto, Squirtle y Charizard. Ya que sí, no tengo problemas en aceptar que Charmander tal vez evolucionó demasiado pronto. Además, quiero aclarar que es en parte mi opinión objetiva, así que no busco probar que nadie se equivoca, ni que nadie trate de probar que yo me equivoco. ¿Qué les parece si en los siguientes días cambiamos un poco la temática de los videos de misterio por el anime? Claro que serían las temporadas antiguas, ya que necesito un poco de renovación. Pero aviso que sigo en parciales, por lo que pido disculpas previas si el video no está tan editado. Si tienen sugerencias, déjala abajo en la caja de comentarios. Activa la campanita para que la bendita alarmita te repita que la subida que hago el día ya fue efectiva. Así que hasta aquí va a quedar el video, espero les haya gustado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!